Un hombre de gran valor, sangre valiente, él es sinaloense En los treinta él nació, Padiraguato comenzó el jefe Los ochenta retornó y desde abajo construyó su fuerte Mis respetos pa'l señor, aquí estaremos siempre al pendiente Él soneto, sí señor, él comenzaba a mover billete Y los goles le metió con mucha astucia, muy inteligente Mucha gente lo respalda, hoy fue el primero en todo el ambiente Y el negocio transformó, buena persona con toda la gente Respetado el señor, ayuda al pobre a ganar billete Siempre anda cuidado, los tres soldados que cubren el frente Poco a poco escaló y las agallas se le ven de frente Importante sí señor, una llamada siempre al pendiente Pronto llegar a los cien, felicidades Un saludo al viejo, intocable al parecer Nadie se mete porque a qué respeto Pura gente de confianza que lo acompaña por allá en la casa Su familia que lo ama, siempre felices por todo mi raza Muy tranquilo al parecer, con un buen porte que impone respeto Elegante, chequenle, un buen abrazo le mando a Don Neto Hoy que cumple un año más, felicidades por todo mi viejo Es un padre ejemplar, formó a sus hijos con mucho respeto Una canción, un homenaje a Vijón Muchos ya sabrán de él, una leyenda desde aquellos tiempos Todos los conocen bien, es importante en todos los medios Y con esta me despido, pieza importante para todos ellos Muchas gracias a mi Dios, por buena vida te quiero mi viejo Un hombre de gran valor, sangre y valiente Él es sinaloense, en los treinta él nació Badiraguato comenzó el jefe Los ochenta retornó, y desde abajo construyó su fuerte Mis respetos pa'l Señor, aquí estaremos siempre al pendiente